El Centro Comercial San Telmo perdió este jueves la tranquilidad, cerca del mediodía cuando un solitario sujeto, robusto, desde 30 y 40 años que viajaba en una motocicleta, llegó y asaltó con lujo de violencia a un grupo de mujeres que se encontraban consumiendo sus alimentos, ordenándoles que pusieran todas sus pertenencias sobre la mesa, apuntándoles con un arma de fuego y así realizar el asalto. Los hechos sucedieron dentro del Centro Comercial en la parte exterior del restaurante, el almacén. Fueron varios miles de pesos y joyas los que se llevó el solitario ladrón. Las autoridades ya investigan los hechos, ya que existen cámaras de vigilancia. Además se montó un intenso operativo en busca del asaltante o los asaltantes, sin que se localizara nadie. Los agentes de la Fiscalía ya trabajan en este y otros asaltos que se han realizado por esta zona. Informó Jesús Hernández.